Para tranquilidad de los empleados municipales, el Intendente Mestre ya dispone del dinero para bonar el sueldo de enero. El préstamo de 20 millones de pesos que le otorgará la provincia tiene como garantía la coparticipación y el plazo de devolución será de 20 días. La provincia, como ya lo anunció el gobernador y el jefe de gabinete, nos va a dar un apoyo financiero transitorio por los próximos días para acompañar la difícil situación financiera que atraviesa el municipio. Y esta asistencia, junto con la asistencia que ya estábamos trabajando en el sector financiero de adelanto de recursos y contribuciones del municipio, nos va a permitir en los próximos días cancelar todos los tramos de la nómina tal cual estaba previsto. ¿Y cuáles son los montos? Los montos de la cancelación de la nómina están por encima de los 70 millones de pesos que afrontan el municipio. ¿Y cuánto aportará la provincia? La provincia va a aportar el tramo que denunció el gobernador. ¿Y el banco macro? Y un tramo similar. ¿Y cuánto sería? ¿Y cuánto sería el tramo? Está en el orden de los 20 millones de pesos. ¿Cómo se va a devolver? Se devuelve dentro del mes y en base a recursos propios. ¿Cuándo van a estar acreditados los sueldos? Bueno, lo va a ver es tal cual lo anunciamos ayer. Nosotros venimos trabajando para pagar dentro de los plazos y los tiempos formales. De mañana va a ser liquidada la nómina corriente tal cual anunciamos y en el día lunes que el corte de hábil esperamos terminar de cancelar los tramos complementarios tal y como retroactivos, horas extras, pasividad.